En Diputados se debatió el proyecto Alivio Fiscal, una intención del Presidente de la Cámara, me estoy refiriendo a Sergio Massa, especialmente un beneficio para los monotributistas y también para los autónomos. Estamos hablando de más de 4.500.000 contribuyentes. ¿En qué beneficia a los monotributistas? No tener que cambiar de categoría, pagar menos. Y con respecto a los autónomos, pagar ganancias, algo similar a lo que están pagando los trabajadores en relación de dependencia. Esto es un índice de crecimiento del 29%. Finalmente y seguramente se va a debatir en la Cámara Alta, en el Senado, el próximo mes de julio. Entre otros tantos puntos que se va a debatir hoy en la Cámara Baja, tiene que ver con la cultura de asignaciones, de dinero para diferentes institutos de la cultura. Se va a prorrogar por 50 años. Por lo menos ese es el proyecto. Recordando que en el 2017, cuando Mauricio Macri era presidente, se estableció finalmente que esas asignaturas, ese dinero que se entregaba a los diferentes institutos culturales, como por ejemplo el Inca, iba a finalizar el 31 de diciembre de este año. Se va a tratar de prorrogar por 50 años más. Esto sería muy beneficioso para la cultura, para el cine, sobre todo. Si les parece bien, durante la tarde de hoy habló quien presenta este proyecto, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Lo vemos y lo escuchamos. La decisión, por lo menos de aquellos que impulsamos esta iniciativa, es frente al aumento de la inflación en el mundo y en la Argentina, tomamos la decisión de hacer un esfuerzo fiscal. Además, el Estado deja de recaudar recursos para mejorar la situación de aquellos que todos los días trabajan, producen en la Argentina y necesitan ver que el Estado los acompaña en su esfuerzo bajando los impuestos. Lo concreto, lo real, es que hoy, cuando termine la sesión, pasará al Senado y habremos dado un paso para que 4,8 millones de argentinos paguen menos impuestos a la hora de llevar adelante sus tareas o sus trabajos, así como se hizo con los trabajadores formales o en relación de dependencia, que hace algunas semanas bajamos el impuesto a las ganancias para que paguen menos impuestos a las ganancias y para que defiendan el poder de compra de su salario.